Usted ya conoce bien el problema que se ha originado en la circulación sobre Ruiz Cortines desde que se presentó el hundimiento a la altura del tianguis campesino. Con relación a este hecho, la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, aseguró que esto quedará resuelto a la breverad. De manera específica, la presidenta municipal hizo saber que será en los próximos días cuando las reparaciones queden concluidas en su totalidad. Bueno, ya el socavón, como había comentado en días pasados, el diagnóstico que se dio en el momento de la intervención se identificó que efectivamente no era un socavón normal, sino que tenía ciertas cuestiones de tipo técnico, de complejidad, porque allí en el subsuelo hay una corriente de aguas y que inclusive se tuvo que hacer un proyecto específico y con una intervención mayor como la que se dio con las tablestacas para dividir estas corrientes de agua entre lo que es el puente y esta parte del espacio allí de Ruiz Cortines. Es una obra mayor, sin duda. En los próximos días debe estar ya culminado esta obra.